¿Por qué no me dices lo que Seraibor pretende hacer conmigo? ¡Te exijo que me lo digas! ¿No puedes oírme? Es la bombona, van a llevarse a la mañana por la mañana, cambio. No lo sé, me han encerrado en mi habitación y no puedo hacer nada. Ahora tú eres la única que puede detenerles, cambio. Pero entonces yo nunca podré demostrar mi identidad. Seraibor me ha quitado mi anillo y lo ha echado en el interior de la bombona. Ese anillo es el único modo que tengo para probar quién soy en realidad. Debo recuperarlo, cambio.